Todos están pendiendo a ti, pero tú puesta por mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío, dame ir a espirar Contigo veo todo como una espiral, quiero tirarnos fotos que salgan virales Bebé, yo soy tuyo na' más, dile que conmigo te vas Que deje de tirarte, que a ti nadie va a tocarte Mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Ay, 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 ay